La educación en Honduras continúa presentando muchos desafíos y la situación parece ser aún más alarmante, pues al menos un millón cien mil niños con edades comprendidas entre los 3 y 17 años no cuentan con el derecho a la educación en Honduras. Cada año de la escuela se nos van 80 mil niños en el curso del año que están saliendo de la escuela y 100 mil niños están repitiendo años y eso si le ponemos números, eso tiene un enorme costo para la sociedad. A esta altura vamos acumulando que nos lleva a tener un millón cien mil niños que no están en la escuela. Es esencial reconocer uno de cada tres niños en este país no está en la escuela. Los datos, todos, absolutamente todos proceden de dos fuentes básicas, proceden de datos que nos da el Ministerio de la matrícula que tiene y datos del Instituto Nacional de Estadística que nos está diciendo cuánto es la población por cada grupo de edad. Cabe señalar que en nuestro país los jóvenes entre edades comprendidas de 12 y 17 años no estudian ni trabajan o quizás solamente se dedican a trabajar para aportar en el núcleo familiar. La falta de acción por parte del Estado ante la problemática solo ha generado agudizar la pobreza, exclusión y violencia social. Por cada niño que no estudie, el ingreso laboral futuro se va a ver afectado. Si es mujer, incluso en la crianza de sus hijos repercute, ya que no tiene las habilidades básicas como para poder formar a otros niños en el sentido de que ella no recibió siquiera su educación mínima. Y por otro lado, laboralmente se reducen las oportunidades de ingreso, por lo tanto, van a sumar a ese grupo de población que está en vulnerabilidad. Por otra parte, autoridades educativas aseguran que el proceso de matrícula para el año lectivo 2020 se desarrolla de manera acertada con la finalidad de apoyar a la población infantil. Hemos estado finalizando la última fase. Yo me he tomado un poco más de tiempo porque hemos querido revisar absolutamente todos los detalles que nos permitan ser asertivos en el proceso, no cometer ninguna inconsistencia y de esta forma apoyar a sus hijos. Así que vamos mejorando en esos aspectos. La matrícula en los centros educativos inicia a partir de este día, concentrándose en mayor demanda en el Centro de Educación Básica y Primaria. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.